Ya comenzamos este primer momento con los deportes y lo hacemos con béisbol, pues Pinar sigue mandando en la edición 63 de la Serie Nacional y se impuso este domingo por la mínima a Guantánamo. Lázaro Emilio Blanco batió de 3-2 y apoyó el triunfo pinareño 5-4. El reincorporado lanzador Raúl del Lazo se llevó su primer éxito y en apenas su segunda salida. Las Tunas venció a Industriales 10-2 con Leandro Cañada ganando su cuarto juego y Jordani Salarcón impulsando 4. También su hermano Giovanni tuvo protagonismo, pues se convirtió en el primero en llegar a 100 hits esta campaña. Granma se impuso a la isla 8-2 con la séptima victoria consecutiva de los alazanes y séptima sonrisa de Junier Castillo desde el Montículo. En toda la subserie, los alazanes fabricaron 59 carreras a los piratas. Los cocodrilos mordieron a los cachorros de Holguín 12 por 4 con destaque para Luis Ángel Sánchez de 5-3 con 3 impulsadas y Brian Viciedo logró su primer éxito en nuestros campeonatos domésticos. Dastiel Duquesne, con su octavo triunfo y número 100 de por vida, guió a Ciego de Ávila 5 por 1 sobre 100 fuegos. Los gallos vencieron a los toros de Camagüey 9 por 5 con el veterano de mil campañas, Frederic Cepeda de 4-2 con Juan Rón y 4 impulsadas. En dobles juegos, Santiago se impuso en el primero a los cazadores de Artemisa 8 por 3 con Joel Kiki Verde 5-2 y 4 remolcadas. En el segundo, Andy Cosme con Juan Rón y 3 para el home ayudó a tomar desquite a los cazadores 8 por 4. Maya Beque vencía a Villaclara 4 por 1 cuando llegó la lluvia y hoy continúa este desafío desde las 10 de la mañana. El equipo de Villaclara ha tenido en el área del picheo a su principal arma en la actual Serie Nacional de Béisbol. Los Naranjas lideran colectivamente este departamento con un staff colmado de figuras muy jóvenes. Rolando Ruiz Galvez, entrenador de picheo de los leopardos azucareros, ofreció sus consideraciones a nuestro colega Junel Hernández. Bueno, el trabajo del equipo de Villaclara es un trabajo conjunto de muchos entrenadores que han tenido que ver con esto. Desde las categorías inferiores hasta la EI, de la academia, el sub-23 y ahora que estamos en Villaclara. Vine trabajando con un grupo de entrenadores con conocimientos y sobre todo basado en la enseñanza de Pedrito Pérez, que fue el conductor de todos estos piches en Villaclara y de estos resultados. La base del trabajo con el picheo de Villaclara, ¿dónde está? La base del picheo de Villaclara está en tratar de que sea un picheo colectivo, que esté sin grandes figuras, pero que trabaje en conjunto y hacer el trabajo que le toca a cada cual. Y por eso es que hemos tenido estos resultados tan satisfactorios. Cambiamos a la lucha, pues el campeón olímpico de lucha grecorromana, el cubano Luis Horta, obtuvo la medalla de oro en los 67 kilogramos en el ranking series de Budapest, Hungría. En la final derrotó 4 a 0 al georgiano Leri Abudlatse, actual titular del mundo, en los 63 kilogramos. Horta es fuerte candidato a conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de París y repetir la hazaña de Tokio. Y con estas buenas noticias despedimos este primer momento con los deportes. Buenos días.